¡Qué suerte tan negra, esta que yo tengo! Y no me ha valido luchar con mi vida, porque hablan tan duro, sin tener derecho, de lo que desecho, de lo que me vengo. Pero muchos que hablan, yo vivo enterado, y yo le hago caso, porque soy sincero, suerte tan negra, es de la pobreza, que solo es nobleza. Y no me ha valido luchar con mi vida, porque soy sincero, suerte tan negra, es de la pobreza, que solo es nobleza. Como nada tengo Sé que nada vale Vengo criticado Al ser pobrecito Si tú me quieres mami Vengo pobrecito Ámame solito En el río Caramba mi cielo Yo te vivo triste Pero ya esta pena También acabará Llegarán las horas De vivir gozoso De este molestoso Que descansará Y cuán orgulloso Qué feliz Debe sentirse El municipio de Villatapia De la provincia De la provincia El municipio de Villatapia El municipio de Villatapia El municipio de Villatapia